Hola estimados amigos, nuevamente saludos cordiales y tenemos aquí un nuevo video en el cual vamos a tratar un tema básico pero muy importante y es la forma en como debemos arrastrar y soltar correctamente muchas veces nos hemos podido dar cuenta a través de la experiencia que esta operación que es tan sencilla genera inconvenientes a la hora de trabajar con fórmulas o con datos porque no sabemos arrastrar y soltar, es un tema muy básico pero muy importante a la hora del manejo de Excel supongamos lo siguiente, tenemos varios números 10, 20, 30, 40, 50 cuando yo quiero hacer una selección de datos yo debo ubicarme generalmente en cualquier parte de la celda inicial sobre la cual yo quiera hacer mi selección miren que si yo me desplazo a través de la celda sin ir a los bordes, sin ir a las esquinas aparece una cruz blanca con un borde o con un grosor significativo cuando yo quiero seleccionar varias celdas yo debo fijarme de que esté ubicado en mi celda inicial y que esté esa cruz, así blanca, gruesita el objetivo es seleccionar varias celdas ¿cómo lo hacemos? nos ubicamos en la celda inicial nos aseguramos de la cruz damos clic izquierdo, sostenido y con clic izquierdo, sostenido, hacia abajo voy seleccionando las celdas que yo quiera seleccionar para hacer cualquier trabajo en Excel entonces, esta operación que acabamos de hacer es una operación de seleccionar hagamos otra operación supongamos que yo estoy queriendo seleccionar pero hago lo siguiente me ubico en la parte inferior derecha y miren que aparece una cruz negra delgadita ¿qué pasa si mi intención es seleccionar y yo hago lo mismo? le doy clic sostenido izquierdo y me muevo o me desplazo hacia abajo miren lo que pasa ahí yo no seleccioné yo lo que hice fue arrastrar el valor de una celda sobre las otras entonces ese efecto es prácticamente el de reemplazar los valores copiar los valores que yo tengo en una celda a otra también ese efecto se produce de una forma diferente cuando yo tengo fórmulas de la siguiente forma supongamos que yo tenga el número 1 acá y yo quiera numerar de forma consecutiva las celdas hacia abajo yo lo que tendría que hacer sería tomar esta referencia este capítulo de fórmula lo vamos a ver más adelante pero para colocar el ejemplo de arrastrar y soltar lo vamos a hacer de la siguiente forma yo a esta celda le quiero sumar 1 si yo me ubico acá y hago lo siguiente me ubico en la parte inferior derecha clic sostenido izquierdo y me desplazo hacia abajo miren lo que hizo excel automáticamente él numera las celdas porque a la celda anterior siempre le va a sumar 1 eso lo vamos a ver en otro video donde vamos a hablar de los conceptos de referencias relativas como excel trabaja las referencias de una celda pues miremos que cuando nosotros hacemos esto estamos seleccionando cuando hacemos esto que nos ubicamos en la parte inferior izquierda derecha perdón aparece la cruz delgadita estamos es arrastrando o sea arrastra un valor para los otros para las otras celdas perdón ahora si ustedes se fijan cuando nos ubicamos en estas partes acá inferiores o superiores aparece una flecha como un como con cruces miremos que pasa si yo presiono el mouse sostenido y me vengo para acá ahí lo que estamos haciendo es una operación de cortar y pegar en otro lado o sea estoy trasladando el valor de una celda para otro lado entonces fijémonos bien tenemos la celda aquí seleccionada y aparece esta cruz yo quiero pasar este 10 para acá ahí me lo pasó si si yo quiero pasar este número 2 para acá ahí me lo pasó entonces miremos que hay 3 opciones diferentes para trabajar con el mouse cuando hablamos de arrastrar y soltar o seleccionar o mover de un lado para otro entonces recordemos la selección de datos o de celda en excel funciona cuando tenemos la celda seleccionada y con la cruz como con bordes gruesos arrastramos el mouse o pasamos el mouse sobre las celdas que yo quiero seleccionar todo el conjunto de datos partiendo de la cruz con borde grande esa es la opción de seleccionar cuando yo quiero arrastrar de ubicarme al lado inferior derecho que me aparezca la flecha así delgadita y con clic sostenido izquierdo arrastro el mouse hacia abajo hacia la posición donde yo desee y el me va arrastrando los valores eso es arrastrar y cortar de un lado para otro es cuando aparece la cruz con bordes de flecha yo con clic izquierdo sostenido la desplazo para otro lado entonces muchas veces los usuarios quieren hacer la operación de ejecutar una fórmula y que afecte otras celdas dependiendo lo que estemos trabajando si no lo hacen de la forma correcta pues primero mueven la fórmula para otro lado en vez de estar aplicando fórmulas lo que hacen es seleccionar o en vez de seleccionar están arrastrando entonces tenemos que considerar estos aspectos tan sencillos pero tan útiles a la hora de trabajar en excel seleccionar arrastrar y mover entonces ya sabemos esas operaciones básicas en este video que fue un poco corto pero son muy útiles a la hora de trabajar nuestras fórmulas otra forma de nosotros poder seleccionar datos sin el mouse es la siguiente nos ubicamos en la celda y con shift sostenido y flecha abajo o flecha hacia la derecha o hacia la izquierda hacia donde queramos seleccionar podemos con el shift sostenido irnos desplazando con las flechas de desplazamiento y seleccionar nuestra área eso lo podemos hacer también con el teclado si queremos mover una celda de un lado para otro con el teclado simplemente utilizamos los comandos básicos de copiar y pegar o cortar y pegar si yo quiero trasladar el valor de esta celda para otro lado simplemente con el teclado yo podría hacer control x miren como se sombrea la celda y lo quiero pasar para acá para la e6 selecciono la celda y le doy control v o control v corta y ahí me queda mi valor esa sería la forma de poder cortar un valor para otro lado si lo que queremos es con el teclado sumarle uno a la celda anterior de la forma como lo hicimos ahora pues simplemente presionamos sobre la fórmula la combinación de teclas control c nos ubicamos enseguida y presionamos control v entonces él me va a trabajar algo que vamos a ver en el próximo video que son las referencias si yo sigo haciendo control v miremos que él me va copiando control v control v me va copiando el número siguiente porque está trabajando de forma relativa un valor entonces amigos aquí en este video pudimos observar cómo trabajar con el mouse o con el teclado tres operaciones de selección la de arrastre y la de mover un valor de un lado para otro bien amigos nos vemos en el próximo video muchas gracias por la atención y continuamos con el curso de excel base y